¡Falmo! ¿Y cómo se ve esto, Mipi? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué querés? ¿Encontrar a Mar? Yo creo que el amor sí sueña con vos todas las noches. Necesito despertar a Mar. Lo siento como me faltaron. Lo siento como... vacío. Escapando encontró el amor de su vida. Ese chico le abrirá los ojos. ¿Ella se dejará? ¿Podrá descubrir realmente quién es? Yo no... no cumplí mal. Pero voy a luchar por eso. Por elegirte. Porque me elijas todos los días. Te amo. Yo también te amo. Es como que intuyo o siento que a vos te gustaría vivir la historia de María Negra. Un poco, ¿no? La chica esa de los cuentos misteriosos. Soy Marianela Molina Prado Rojo. Hace poco empecé a tener un problema de memoria. Me olvidé de todo. Menos de tu nombre. Hace como... Veinte segundos que no pienso en ese tiempo. En una imagen, nada. Para mí tema terminado. Veinte segundos, un montón, ¿eh? Sí, un montón. Un montón. ¿Te puedo dar un consejo mía? No. Aceptá lo que te pasa con el salvaje. No lo niegas porque es peor. Un montón. Un montón. Un montón. Después, unas minas. Un montón, unos amigos. Un montón, unos minutos. D nau морía적으로 grande o mis whaios, ¿qué piso mi arrec y dominar? Un millón. No puedo dormir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente Ser tu alma encadenada No puedo dormir si no puedo tenerte, no puedo seguir muriendo lentamente Gracias por ver el video